Por recibido el presente memorial... Quiero comentarles que se está llevando a cabo una manifestación aquí frente a la Dirección Departamental de Salud, donde vamos a platicar con Edwin Mejía, que nos comenta sobre esta manifestación que están realizando. Edwin, bienvenido. Gracias, Jorge. Estamos haciendo esta caminata pacífica, estamos saliendo desde el Hospital Nacional, en estos momentos pasando aquí en Dirección Departamental de Salud, y nos dirigimos hacia la Gobernación para entregar un documento, en el cual estamos plasmando las peticiones que tenemos como trabajadores de salud. Arriba en el sindicato de San Juan de Dios. ¿Qué peticiones son? ¿Qué peticiones son? Fíjense que llevamos ya dos gobiernos pidiendo precisamente lo mismo. Parte de la petición principal es el traslado de regriones temporales a permanentes, desde todo el personal por contrato, que está trabajando bajo una simulación de contrato por varios años. No hemos tenido eco en los últimos dos gobiernos, esperemos de que este gobierno prácticamente se le dé solución a eso. Y por otro lado, la dignificación salarial de todos los saludistas, así como los ascensos correspondientes para todos nosotros que nos hemos profesionalizado dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, en eso radica nuestra petición. La petición. Bueno, decían que salieron del hospital, ahorita pasan aquí, van a ir a Gobernación, ahí van a entregar el memorial. Ahí vamos a entregar el memorial prácticamente para que se eleve hacia la presidencia de la República. Bueno, sabemos que hay muchos sindicatos, bueno, tres si no estoy mal en el área de salud, entonces, ¿qué sindicatos? Nosotros somos el sindicato San Juan de Dios. San Juan de Dios. Así es. Porque hay tres sindicatos, ¿verdad? Pues, sí, 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 hay derecho de libre asociación y entonces, sí. Bueno, ahí vemos que son lo que las peticiones son las que estamos viendo por acá, es en este momento, usted lo decía, exigimos pasar los bonos a sueldo base, salud, somos todos, dice, exigimos bonos de riesgo para el día de salud. ¿Cuál es ese bono de riesgo? ¿El bono de riesgo? Bueno, mire, estamos en el Ministerio de Salud, atendiendo últimamente la última parte de la pandemia, COVID. Hoy se nos viene bastante fuerte, ustedes saben perfectamente, y nosotros seguimos siendo los saludistas, los héroes sin capa, en donde definitivamente no tenemos un bono que efectivamente cubra el riesgo que nosotros corremos como tal, ¿verdad? Somos muchas veces enfermos, atendiendo a los enfermos. Y a veces son contagiados también, ustedes mismos también. Definitivamente. Bueno, ahí está entonces, estamos viendo la manifestación, tal como lo estamos viendo aquí en las imágenes, dice, exigimos reajuste salarial para todos los saludistas, ahí se exigimos aumento de salario de base, salario actual es de 1.039, es el salario que tienen. Así es. ¿Ese es el salario que tienen actualmente algunos trabajadores? Sí, sí, la verdad es que... O sea, no llegan ni se llegan al salario mínimo. No, al salario mínimo, Javal, con el salario base, ese es el base, como lo dicen, ¿no? Y ahí han venido algunos bonos que han medio reajustado, y como somos diferentes disciplinas, algunos pues no estamos ni siquiera con los bonos en el salario mínimo. Aquí llora sangre mi amigo Jorge. Y a veces la población no lo sabe hasta que ustedes salen a manifestar. Sí, mire, de verdad que esta manifestación es por la dignificación del saludista. Dignificando al saludista se dignifica al pueblo de Guatemala, porque el pueblo de Guatemala necesita instituciones fortalecidas, y parte de ese fortalecimiento es precisamente el recurso humano, ¿verdad?, para que exista una exigencia de verdad y una atención de calidad. Gracias, Edwin. Ahí escuchamos a Edwin, ahí estamos viendo, exigimos aumento salarial, va a ser el único que tienen, dice, es el de 1039, es el salario base que se tiene aquí. Hoy pues han salido a manifestar los señores del sindicato San Juan de Dios, y tal como lo vemos en las imágenes en este momento, pues se van a ir a una, y van a continuar con la caminata en esta manifestación de saludistas. Que se lleva a cabo en este momento, transmisión que llega a ustedes, gracias a la casita de Angie, que mañana es la gran apertura. La invitación va, para que todos se, ¡únanse! 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 ¡Porque salud! ¡Porque salud! Ahora les decía a ustedes que la transmisión es gracias a la casita de Angie, mañana la gran inauguración. El laboratorio clínico Vivo Análisis en la zona 1 de la cabecera rectalteca, gracias a Chepe Motos, No acerca de tu moto imposible frente al salón de los jubilados Casa musical de todo para equipar su hogar Casa musical de todo para equipar su hogar Así es, bueno ya nos dirigimos en estos momentos Gracias a los compañeros que salieron ahí a firmar Pues como decimos, con huevos, sin miedo Porque tenemos derecho, ¿verdad? Y que los que nos deseen acompañarnos, pues, pueden unirse sin ningún problema Así que por eso, pues, gracias a Dios, pues, hoy ya, pues, la nueva ministra Ha dado el ok para que todas las organizaciones puedan pronunciarse Y es por eso que hoy, pues, nosotros como Salud Pública Como Sindicato San Juan de Dios Es por ahí, pues, ya vinieron a tomar las respectivas fotos No se van a decir si es un grupito No, no somos un grupito Bueno, desde que nos vamos ordenando, compañeros, por favor Aquí, pues, vamos, este, ya en estos momentos directos Bueno, les decía a ustedes que gracias a ópticas de Blink En el Centro Comercial de la Terminidad Llega esta transmisión que usted ve en vivo y en directo Los trabajadores desde el conserje, óigasen muy bien Desde el conserje hasta el director Que vale, aunque no lo vean, pero aquí es Porque si bien, los aumentos vienen para todos Se logra para el conserje, se logra para el mantenimiento Se logra para el mantenimiento Eso es lo mismo usted Se logra para todos Gracias al director Gracias a todos Gracias a todos